Desmantelado el Frente Angelino Godoy de las FARC. Estos cuatro hombres están acusados de varios delitos. Les contaremos cuáles son. Emergencia en el sur oriente de Neiva. Varios niños resultaron intoxicados en el centro educativo IPC. Autoridades investigan las causas. Hurtaron en el Bancolombia del norte de Neiva. Les contaremos detalles. Con la renuncia de Luis Guillermo Vélez, el Huila se quedó sin su posible representante ante la Federación Nacional de Cafeteros. Les contaremos la opinión del agremiado. Y en deportes, competencias Easy Car se llevan a cabo este fin de semana en el cartódromo El Jardín. Les contaremos detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información en TVS Noticias. Fueron capturados cuatro integrantes del Frente 17 de las FARC que delinquían en el norte del departamento. Según el Ejército y la Policía, con este operativo queda desarticulado el Frente Angelino Godoy de las FARC. En operativos de la Sijín de la Policía Huila, en conjunto con la 9ª Brigada del Ejército, dan con la captura de cuatro subversivos del Frente 17 de las FARC que delinquían en el norte del departamento. En un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía Nacional en el Huila, soldados de la 9ª Brigada, por supuesto, el Batallón Tenerife y obviamente el CTI de la Fiscalía, se ha llevado a cabo una operación denominada Camaleón, que ha permitido la captura de cuatro individuos de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente 17 de las FARC que delinquen en el norte del departamento. Gracias a un trabajo de investigación desarrollado hace 20 meses, dan con la captura de estos cuatro sujetos. Esta operación inició el pasado sábado 8 de agosto, respectivamente. En el municipio de Baralla fue capturado un sujeto alias Teo. Este sujeto se encarga en el Frente 17 de brindar información para realizar extorsiones. Obviamente está comprometido con el apoyo logístico para la misma organización. En la mañana del día domingo, en el operativo desarrollado en la vereda Río Blanco, es capturado alias Chivo, quien aparece dentro de la estructura como el cabecilla de esta parte logística del Frente 17. En la ciudad de Neiva es capturado alias Quilindo. Y finalmente, en la vereda La Profunda de Baralla, el mismo día domingo, es capturado alias Don Manuel. Estos cuatro individuos están comprometidos en nueve acciones terroristas, todas desarrolladas en el norte del departamento. A ellos también se le atribuye otros actos delictivos a comerciantes en modalidad de extorsión. Erick Andrés Amaya Macías, de 24 años de edad, alias Chivo. Está Teódulo Cardoso Aragonés, alias Teo. Aparece también el señor José Quilindo, alias Quilindo. Y el último hasta ahora es el señor Manuel Felipe Molano, alias Don Manuel. Estos cuatro sujetos llevan delinquiendo en las filas de las FARC entre 10 y 15 años. Estas cuatro personas son puestas ante la Fiscalía con medida de aseguramiento intramural. La realización de las operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales. Esto nos ha permitido integrar los aspectos más importantes de las inteligencias. Y, lógicamente, después de una ardua labor, como decía mi coronel Camelo, logramos dar tan excelentes resultados con las capturas de estos cuatro integrantes de las redes de apoyo al terrorismo. Integrantes que participaban en las extorsiones, en las vacunas permanentes a los habitantes de los sectores del municipio de Tello y Baraya, especialmente. Emergencia por intoxicación se presentó en la institución educativa IPC. Los menores fueron atendidos en el centro asistencial y las autoridades de salud investigan aún las causas de los hechos. La emergencia se presentó en horas de la mañana cuando los menores recibían un refrigerio en la institución educativa IPC al suroriente de Neiva. Se le entregó a los estudiantes de la jornada el refrigerio industrializado. Unos estudiantes reportaron que la leche tenía mal sabor. Se dio orden inmediatamente a la manipuladora de no seguirla distribuyendo. Alcanzaron a distribuir unas 200. Seis niños presentaron síntomas de una probable intoxicación. Los padres de familia fueron alertados por la sintomatología que presentaban los menores. Me llamaron a mi marido y mi marido me llamó a mí que la hija tenía un dolor en el pecho y que le habían tomado una leche en el colegio y que le habían hecho daño. Le han dado estos vómitos y dolor de estómago. Según los médicos que atendieron la emergencia, al parecer los menores resultaron afectados por la leche que consumieron. Cinco niños con síntomas de intoxicación gastrointestinal, al parecer por ingesta de bebida láctea en descomposición. Eso se presentó en el colegio IPC, con un refrigerio que dan en este colegio. No, todavía se encuentran en el servicio de observación, se están hidratando. Ellos ingresaron con estado de deshidratación secundario, bastante sintomáticos. Entonces están en ese proceso de observación controlando los síntomas. Las autoridades de salud se desplazaron hasta la institución educativa, tomando las muestras respectivas para dictaminar las verdaderas causas de dicha intoxicación. La policía en Neiva está tras la pista de dos delincuentes que hurtaron 60 millones de pesos a un hombre que pretendía consignarlos en una sede de Bancolombia. El hurto se llevó a cabo en la sede frente a la Universidad Surcolombiana. Hasta este banco ubicado al norte de Neiva, cerca de la Universidad Surcolombiana, llegaron delincuentes armados y hurtaron cerca de 60 millones de pesos a un mensajero quien realizaba una transacción en dicha entidad. Los delincuentes huyeron en motocicleta. Se presentó un hurto a una persona que se encontraba dentro de un establecimiento bancario. Allí llegan dos personas con armas de fuego, directamente donde este mensajero que se encontraba próximo a llegar a la taquilla, proceden a despojarlo de una maleta, según él, ahí llevaba un dinero. La Policía Nacional, con sus unidades de investigación criminal, ya iniciaron algunas labores previas investigativas para dar con los responsables de este hecho. La policía estudia los videos de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria para identificar a los delincuentes y proceder a su captura. El Congreso de la República estudiará una ley que podrá dar cerca de seis meses de licencia de maternidad a las madres quienes laboran después de dar a luz. Le preguntamos a los neibanos qué piensan sobre este nuevo proyecto de ley. Estas son sus opiniones. ¿Qué piensa usted del proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de ampliar la licencia de maternidad de tres a seis meses? Pues yo pienso que es un tema muy importante porque primero que todo recordemos que el futuro de Colombia está en los niños y si logramos que las madres les den buena atención, estén muy atentos de ellos, pues eso va a ser, me parece, muy positivo. Es súper de acuerdo porque considero que la presencia de la madre con los niños desde que sea más tiempo, mucho mejor. Muy bien que se amplíen porque eso es muy importante. Yo creo que lo más importante es que yo estoy de acuerdo porque la idea es que la mamá tenga un vínculo más con su hijo. O sea, ustedes saben que lo más importante son esos primeros meses de vida, entonces a mí me parece correcto que lo más importante es apoyar la propuesta y pues darle la oportunidad también a que el padre se involucre, no solamente la madre, sino que sean ambos que estén en esa tarea. Bueno, la licencia de maternidad para las mujeres no debe ser de seis meses, tampoco nos hemos exagerado, pero sí tres o cuatro meses. Cuando regresemos, inseguridad y enfermedades denuncian habitantes del barrio La Libertad con las vías intaneales. Y en deportes, competencias y SICAR se llevarán a cabo este fin de semana en la ciudad de Neiva. Mensajes y volvemos en un instante. El Huila les cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Estén atentos a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar paga. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Existen los bancos y alcancías para ahorrar dinero. Sistemas sanitarios y lavamanos ahorradores de agua. Y hemos inventado y diseñado miles de cosas para facilitar nuestras vidas. Sin embargo, aún no hemos podido crear conciencia. El agua es nuestro recurso natural más importante. Cuidémoslo. EPN. Hacemos parte de ti. Llegamos a más y más barrios de Neiva con televisión de calidad. Disfrute de 100 canales con todos los deportes, el cine, la cultura, información y entretenimiento para todas las familias neivanas. Con la tarifa más económica de la ciudad. Sin cláusula de permanencia. Sin costo de afiliación. Somos TV Sur. Televisión de calidad. Llámenos hoy al 871-6791 o al 871-6796 y le instalamos su servicio mañana. Cuéntele a sus amigos. TV Sur. De alma auténticamente huilense. Hola gente linda y hermosa de Neiva y todos sus alrededores. Yo soy Faber Bedoya, asesor de imágenes. Nos encontramos ubicados en el Centro Comercial Zaragoza, en el barrio Ipanema, en Local 1. Y la invitación es para que ustedes vengan y nos visiten a hacerse el cambio de imagen que necesitan. Somos especialistas en peinados, maquillajes, tinturas, corte para dama, corte para caballero y también para niños. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. Hola, bienvenidos. Deportistas de Pesas de nuestro departamento lograron conseguir el oro en la segunda parada nacional que se llevó a cabo en la capital de la República. El pesista Dani Córdoba, en la categoría 56 kilogramos, logró oro en el arranque, bronce en el envión y plata en el total. Mientras que Arley Acosta, también de notable presentación, se colgó la de oro en la categoría 105 kilogramos. Todo esto se dio en los prejuegos, segunda parada nacional y la idea es estar al máximo nivel para los Juegos Nacionales 2015. La huilense Angie Haya, quien hace parte de la delegación colombiana en los Juegos Parapanamericanos de Toronto, Canadá, se logró colgar la medalla de plata. Con gran satisfacción y alegría se conoció la noticia en donde Angie Haya logró medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Toronto, Canadá, 2015. La presea fue conquistada en Boshia, parejas BC3. La Liga Huilense de Deportistas con Parálisis Cerebral está de fiesta, al igual que todo el departamento con esta conquista parapanamericana de Angie Tatiana Haya. El Judo, otra disciplina deportiva que se prepara para Juegos Nacionales. El Judo huilense está mentalizado y proyectado a las justas deportivas más importantes del país. Pues hemos venido trabajando con los muchachos arduamente, con dedicación, hemos estado haciendo trabajos todas las noches de 5 y media a 8, enseñándoles desplazamientos, todo tipo de trabajos que se necesitan para que tengan buenos resultados para los Juegos Nacionales. Se sueña con medallas en Juegos Nacionales y talento hay. Pues en este momento los deportistas más importantes son Santiago José Fajardo, Laura Ospina, Lidin Josep Castro, Tatiana Ramírez, Braily Rojas, Adriana Trujillo y en este caso mi persona que yo también iría a competir. Tenemos tres opciones para medallas en Juegos Nacionales. ¿Qué serían con quién? Sería con Laura Ospina, Santiago José Fajardo y Lidin Josep Castro. La válida nacional de la Easy Car se correrá este fin de semana en la capital del Huila. Sábado 15 y domingo 16 de agosto se correrá la válida nacional de la Easy Car carrera que tendrá como escenario el cartódromo El Jardín. El cartismo es un deporte a motor muy bonito, son más de 50 pilotos en 6 categorías, empezando con nuestros pilotos teteros que son Tatán Garzón y Daniel Felipe Quimbaya. Tenemos a Sebastián González también en infantil y nosotros que corremos en heavy corre Alex Cruz, Pedro Javier Jiménez y nada, lo que van a ver es una tarde de velocidad, vértigo, buenas competencias, de buenos carros, de mucho sonido y muy familiar sobre todo porque es un deporte que reúne a toda la familia. La válida contará con diferentes categorías en donde el Huila tendrá tres representantes, Tatán Garzón y Pipe Quimbaya en infantil y Pedro Jiménez en mayores. Esperamos tener participación de pilotos de Villavicencio, de Cartagena, de Bogotá, de Ibagué, de Girardot, del Eje Cafetero. La invitación la hace TV Sur para que los amantes de la velocidad y el cartismo asistan de manera masiva y apoyen a nuestros pilotos. Las competencias oficiales se correrán desde las 8 de la mañana el domingo 16 de agosto. Es todo en deportes, gracias por su atención y recuerde que la mejor información deportiva se ve aquí a través del canal 4 de TV Sur. El Huila les cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Estén atentos a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar paga. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplacentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. S.A.S. Hola gente linda y hermosa de Neiva y todos sus alrededores. Yo soy Faber Bedoya, asesor de imágenes. Nos encontramos ubicados en el Centro Comercial Zaragoza, en el barrio Ipanema, en Local 1. Y la invitación es para que ustedes vengan y nos visiten a hacerse el cambio de imagen que necesitan. Somos especialistas en peinados, maquillajes, tinturas, corte para dama, corte para caballero y también para niños. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que su belleza está en nuestras manos. Sin trabajo y la salud de tu familia, ¿es tu principal preocupación? Ven a Confamiliar, fondo de solidaridad y fomento al empleo y protección al cesante FOSFEG. Confamiliar, más felicidad. Gracias por continuar con la más completa información en TBS Noticias. Los habitantes del barrio La Libertad Comuna 5 manifiestan que debido al mal estado de sus calles, se han visto afectados con problemas de salud. Llevan mucho tiempo esperando una respuesta por parte de la administración municipal. Sumado a esto, la inseguridad los tiene agobiados. TBS está en tu barrio. Los habitantes de esta localidad manifiestan que son constantes los problemas de salud debido al deterioro de las calles por el levantamiento del polvo, respectivamente. La problemática que sufre aquí la Comuna 5, más que todo, y aparte de la entrada de la Comuna del Barrio, la libertad que lleva prácticamente de constituido más de 55 años, el problema del alcantarillado y el problema de las vías. En estos momentos, la red de alcantarillado, toda la red de alcantarillado de todo el sector del barrio La Libertad está colapsada. En estos momentos, hace como, hace tres años, el sistema de la red de alcantarillado de aquí, tanto de la calle 18 como de la calle 16, entre carreras 17, a la 20 colapsó. Debido a los arreglos del sistema de alcantarillado, esta comunidad viene presentando esta problemática. La administración aún no se reporta para solucionar esta situación. El EPN, de tantas denuncias, de tantas solicitudes que se hicieron, de tantos llamados, tanto escritos medios radiales, medios de prensa, hicieron un trabajo mínimo para minimizar en algo lo que en estos momentos está pasando aquí en el sector. Nosotros en la parte del sector de la parte baja estamos siendo los más perjudicados. Yo como decía, resulta que Neiva se creció en la parte del oriente de Neiva y resulta que ya todo ese volumen, todo ese flujo, el porcentaje de aguas residuales, no se aguanta más. Hay que diseñar un sistema, una política para que el sistema de la red de alcantarillado de aguas residuales se desvíe o pase de la calle 18 hasta la carrera 16 en la parte del estadio. Ellos manifiestan que se han despertado los brotes de inseguridad en este sector, piden más presencia de la policía. Es que nos arreglen bien el alcantarillado, que nos arreglen esta vía que rompieron para meter eso que hicieron porque eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Que nos arreglen y que nos pavimenten este pedazo que se dañaron todo. Y también que por la carrera 18, que nos pongan una señalización o algo para que los carros no bajen por ahí porque eso no tienen por qué bajar por ahí. Acaba de ser creado el Consejo Departamental de Ingenieros, el cual le permitirá a estos profesionales no dirigirse hasta la capital de la República para que les entreguen sus credenciales sino hacerlo directamente aquí, en la ciudad de Neiva. Desde ahora los estudiantes que estén realizando los estudios profesionales en la rama de la ingeniería podrán acceder a su credencial con la creación de ese consejo sin trasladarse de la ciudad de Neiva. Es muy satisfactorio para nosotros informar a la opinión pública del departamento de Huila que el mes pasado el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías, mediante la resolución número 70 del 7 de julio del 2015, creó el Consejo Profesional Seccional de Ingenierías para el departamento de Huila. Es un proyecto y un anhelo que se hizo realidad y en el cual llevamos bastantes años en procura de este hecho que se logró cristalizar. Con la creación de este consejo permitirá que los futuros ingenieros tener su credencial que los acredite como profesional. Teniendo en cuenta que en el departamento de Huila existen cuatro programas de ingeniería, la ingeniería electrónica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electromecánica y la ingeniería de telecomunicaciones en las universidades surcolombiana, Antonio Nariño y la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este consejo profesional va a sesionar aquí en el departamento de Huila. Está conformado por el señor gobernador o el secretario de Educación, que son los que van a presidir este consejo, el secretario de Vías e Infraestructura del departamento, el presidente de la seccional de ACCIEN, en el caso suscrito va a ser uno de los consejeros, el cuarto miembro es un representante de los estudiantes de la Asociación de Egresados de los Estudiantes. El quinto miembro es un estudiante que escoge las universidades. Los estudiantes de ingeniería que reciban su título recibirán su matrícula profesional, hacen la solicitud al consejo y le tramitarán la credencial respectivamente. Ante la renuncia de Luis Guillermo Vélez a sus aspiraciones de llegar a la gerencia de la Federación de Cafeteros, el Huila se quedó sin representante. ¿Quién gana? Rizalda. Su representante, Rigoberto Vélez, será proclamado mañana como gerente en Asamblea Extraordinaria. El Huila, a pesar de ser el mayor productor de café de Colombia, no pudo con el bloque paisa y de paso se quedó sin la gerencia de la federación que reclamaba como un derecho legítimo. Debo obviamente decirle que el comité departamental y el gremio caficultor del departamento hizo el ejercicio diciéndole a la faz cafetera, al país en general, que el departamento del Huila merecía tener no solamente la aspiración, sino el asiento de la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros, por lo que todos conocemos. Hoy el Huila es un referente, es reconocido a nivel nacional e internacional, no solamente por la cantidad de su café, sino por la calidad de su café. Hoy en día el Huila le pone todos los recursos a la Federación Nacional de Cafeteros en lo que tiene que ver, obviamente, no solamente con la producción, insisto, sino también con la calidad. Ahora se espera tomar una decisión en la votación de los delegados del Huila con los 15 departamentos cafeteros y lograr armonizar las políticas que trae el nuevo gerente de la Federación. Hoy están los miembros principales del comité departamental, van a reunirse y obviamente van a deliberar y van a tomar una decisión. Esta tarde se reunirán ellos y mañana, obviamente, se verán los resultados del departamento del Huila. El Huila, por más que hizo el ejercicio democrático y reclamó un mejor trato, dado que es el que más le aporta a la Federación, se quedó sin la gerencia y ahora asistirá como un convidado más a la proclamación del nuevo zar del café en Colombia, Roberto Vélez. En TVS Noticias llegó el momento de hacer una pausa comercial. Ustedes no se muevan, que volvemos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Existen los bancos y alcancías para ahorrar dinero. Sistema Sanitario y Lavamanos Ahorradores de Agua Y hemos inventado y diseñado miles de cosas para facilitar nuestras vidas. Sin embargo, aún no hemos podido crear conciencia. El agua es nuestro recurso natural más importante. Cuidémoslo, EPN. Hacemos parte de ti. EPN Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X ECOGRAFÍA MAMOGRAFÍA DOPLER VASCULAR DOPLER FETOPLACENTARIO Y ECOGRAFÍA DE DETALLE Rayos X del Huila SAS Y para que ustedes tengan un poco más claro cómo está el panorama de la canasta familiar, aquí están los que suben y los que bajan. Para que los televidentes conozcan los diferentes precios de los productos de la canasta familiar, les estaremos dando a conocer la variación. Para hoy martes 11 de agosto, los productos que suben y bajan son los siguientes. Papa común, 6 mil pesos, estable. Papa criolla, 15 mil pesos, bajó. Papa pastusa, 6 mil pesos, bajó. Granos y abarrotes. Arroz, 33 mil pesos, estable. Frijol, 70 mil pesos, estable. Azúcar, 26 mil 500, estable. Frutas, banano, 20 mil pesos, estable. Naranja, 26 mil pesos, estable. Papa, haya 1 mil 200, estable. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta aquí van todas las noticias. Nos esperamos en la próxima emisión. Y recuerden, estar al día con sus pagos para que no sean cortados. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!